¡Hola! Vamos a volver después de 3.500 años y efectivamente Pizza Tower, tenemos que hacer Pizza Tower estaba en el contrato solo he vuelto porque había que hacer Pizza Tower lo estoy haciendo súper tarde pero que le vamos a hacer nuevo formato de live streams solamente voy a hacer live streams los fines de semana así que por live stream quiero hacer varias cosicas pero Pizza Tower era un juego importante que hacer sobre todo cuando tienes en consideración que solamente jugué a Wario Land 4 hace relativamente poco en términos del tiempo que lleva el universo creado, pero si hace un año o dos solamente porque estaba en desarrollo el juego este y parecía que estaba a punto de salir y si, salió poco, no mucho después pero en ese momento no estaba haciendo live stream en otras palabras, que llego tarde, pero Pizzas vamos para allá hay un easter egg, si dejas esta pantalla quita mucho tiempo sale como un un susto, pero da igual vamos a empezar que no hay tiempo que perder comienza una nueva partida he borrado la que tenía he jugado un poco al juego este pero solamente un poco no te creas que ha avanzado muchísimo el juego es difícil el plan para lo que vamos a hacer por cierto en Pizza Tower y todo el rollo cada partida que haces te dan un rango por cierto, el juego que yo sepa solamente está en español o sea, en inglés ¿verdad? o sea aquí tiene una opción de idioma pero no me deja cambiarla no sé si es que sé que hay parches el juego tiene mods creo que hay un parche al español pero tampoco hay mucho texto no pasa nada lo importante es que vamos a vamos a hacer voy a hacer el tutorial voy a hacer como si lo estuviéramos haciendo por en italiano la verdad es que sí eso sería un plan vamos a hacer como que no sé nada del juego aunque sí porque la verdad es que seguí bastante el desarrollo cuando lo estaban haciendo de hecho el juego este originalmente la primera vez que yo oí hablar de él bueno, la primera vez que lo probé fue en un SAGE en un Sonic Fangames Expo de estos este juego pensar que es Wario Land 4 mezclado ligeramente con Sonic porque tiene así un poco más de mecánica de velocidad pero sobre todo es Wario Land 4 y la forma de entrar a lo que serían las tuberías es interesante todo es pizza todo va de pizza y sí, el tutorial debería hacerle caso dale a esto para saltar los botones han decidido poner el esquema un poco de la Switch pero me vale ups no lo voy a leer como suelo leer a lo mejor todas las cosas que también es un poco reiterativo porque ya lo he jugado si le das para abajo en el aire haces esto y si lo haces desde más altura mejor y a ramblar pues romper cosas y tienes que coleccionar estos bichos bueno no tienes que coleccionarlo es como un bonus pero ahora explicar el rango de las misiones y que planeo hacer porque porque no voy a hacer el rango bueno en las misiones hay como 5 ingredientes champiñones obviamente 1 si le das lo que sería el cuadrado la X puedes romper bloques pero si vas corriendo rápido también y para correr rápido tienes que darle al gatillo y si saltas escalas paredes porque porque no ibas a escalar paredes a toda velocidad el juego este es mucho para speedrun o sea tiene muchas mecánicas eso de si lo haces rápido y bien a la primera es cojonudo y si no pues te aguantas porque eres un manta y tiene muchos bastantes secretos y no voy a conseguir los toni de blast mi meta por mapa yo creo que va a ser conseguir los 5 ingredientes y el ingrediente secreto en cada nivel y en lo he jugado un poco por mi cuenta pero no he llegado ni al 30% del juego o sea que encontrar esos ingredientes secretos a lo mejor me voy a rendir a la mitad y a lo mejor vuelvo luego después a algún nivel porque es como es que no sé donde puede estar o sea tendría que hacer un poco el estilo Doom de irle pegando a cada a cada intentar pegarle golpes a cada estructura a cada pared meterme cabezazos contra todas las paredes porque algunas paredes son falsas y puede haber un secreto detrás y es como Dios no sé dónde pueden estar pero la idea es Wario Land 4 vamos a ver la idea si vas corriendo puedes hacer esto hay cartelitos literalmente igual que en el Wario no sé por qué me he agachado a más velocidad más bloques puedes romper y eso es bueno y luego tienes un modo ahí súper mega velocidad que te mueres ah sí creo que sí te agachabas aquí wii puedes conservar la velocidad si haces el cambio este así sin estamparte lo normal todo esto lo tendremos que ver acá aquí te hacen practicarlo muy interesante todo lo que me dicen las pizzas no lo voy a escuchar no me van a decir nada nuevo en el tutorial creo que no hay secretos pero yo por si acaso me estamparé en paredes aleatorias esto es una cosa que cuando haya que hacerlo en un nivel no me va a salir nunca tienes que ir corriendo y darle hacia arriba el problema es que estoy jugando creo que debería jugar con la cruceta estoy jugando con un stick analógico y no me reconoce que le doy hacia arriba casi nunca me cuesta mucho cuando haya que hacerlo en alguna parte del nivel voy a tener que reintentar esa parte seguro varias veces siempre pasa de hecho esto es otra parte en la que hay que hacer lo mismo y si veis lo hago como muy tarde no sé no sé por qué me lo me cuesta tanto hacer eso force está vivo eso es lo que eso es lo que quieren que creas ah sí atacar a los enemigos y luego lanzarlos para el lado que sea dame otro que le he cacao y las animaciones por si lo habéis visto son bueno el estilo artístico en general el juego este la verdad es que lo ha petado bastante bastantillo para lo que es un juego indie ha triunfado bastante no está no está mal y yo que me alegro ya digo solamente jugué al wario land 4 muy importante coge esto pero es una piña la piña es mala como pueden poner una piña como ingrediente a coger para la pizza y sin embargo no las anchoas anchoas justicia para las anchoas las anchoas son el mejor ingrediente para una pizza y esto es la mecánica del wario land 4 lo que iba a decir esto básicamente es eh mira pues cuando llegas al final del juego es hora de la pizza las canciones de este juego son la polla no tenemos prisa aunque la verdad es que normalmente aquí te saldría un contador y sí que tenemos prisa pero es que hay que escuchar la canción y algunas puertas dejan de poderse entrar y los bloques estos cambian antes no estaban ahora si están la ruta para volver a la entrada cambia pero sí el nivel hay que hacer solo para adelante y para atrás y a la vuelta cambia es wario land 4 la mecánica es la del wario land creo que no sorprende a nadie el juego se digo se ha anunciado mucho como eso pero la verdad es que claro es un juego índice publicidad publicidad pues tampoco tiene pero sí la gente sí que sabía bastante que el juego este venía ya digo porque salió en un en varios sages ha estado porque no solamente son juegos de sonic también la gente presenta sus propios juegos independientes y cada vez más es muy ridículo está es muy bueno una cosa que no te explica el tutorial aunque a lo mejor me lo explican ahora o a lo mejor como me he saltado los diálogos sé que me lo explicaban hay otro botón aparte del de correr importante y el botón es el botón de hacer mofas hay un botón a posta para hacer poses y son muchas referencias también aquí en estas poses pero es que esto también la la el botón de hacer poses también sirve como parry si te van a atacar y haces la pose le pegas al enemigo y una cosa importante que sí que no te explican en ningún lado eso lo está haciendo el personaje solo no soy yo pero si yo mantengo pulsado el botón del parry el botón de hacer mofas se pone a bailar esto sí que creo que no vale para nada pero y lo que mola y lo que es más importante y a ver si me acuerdo de hacerlo cuando estemos en los niveles los cinco ingredientes también hacen poses cuando tú haces la pose o sea cuando te pones a hacer mofas los ingredientes también y tienen sus propias mofas y esos ojos que se ven volando la estética del juego es muy vaca y pollo re ni steampi cosas de esas me pilló que es una estética que la verdad es que normalmente no me suele gustar mucho porque esa época de los dibujos animados me pilló ya un poco más mayor y ya era como mira pues la cosa no sé está como dibujado así de forma muy cruda y el juego es así como la estética es un poco como desagradable a veces solamente porque si es como no le veo la gracia ya a eso porque me pilló así más mayor pero tiene gracia el juego este como lo han hecho de hecho algunas poses creo que son o de vaca y pollo o de algo de eso la del diploma la del diploma es de los esa esa es la de los dibujos de Sonic esa es la de la de Robotnik con el diploma una cosa el juego ya digo tiene varias cosas que hay que hacer en la interfaz ahí ahora hay un botón de combo hay una puntuación arriba a la derecha cuando estás en el modo volver a empezar o sea cuando estás a hacer el nivel hacia atrás no sé por qué fue tan prevaleciente esa estética en en los años 90 espera un momento el ingrediente también hace pues eso me encanta hay un combo a la derecha no lo voy a hacer pero hay requisitos que si haces el combo perfecto los enemigos si te pegan los enemigos pierdes el combo me parece si consigues hacer todo el nivel así sin perder el combo y muchas cosas ridículas consigues un rango especial secreto que te mueres pero es la época de Johnny Bravo sí pero Johnny Bravo no era tanto esa estética odio esto es que macho tiene que haber secretos por ahí arriba o en alguna parte casi nunca los hay porque solamente hay como se ha visto antes de entrar al nivel tres ojos por nivel hay tres secretos por nivel más el ingrediente secreto que que es distinto o sea que la forma de conseguirlo siempre es la misma en el primer nivel debería poderlo conseguir si no se me olvidan mucho las cosas no hay nada por ahí vale tío estoy paranoico eso es una flecha hacia arriba pero no hay secretos ahí y es que además hay un bloque hay especiales como tiene que haber algo no estoy loco es que los escondes vale pero ya sé creo que ya sé como es es por aquí no pero no llegas estamos seguros que no hay nada más para allá no vale un segundo salta no vuelve para allá hay un ojo hay un secreto creo que este ojo no lo conseguí nunca los ojos son los secretos y bueno igual que en el wario land 4 cuando estás haciéndote el nivel por primera vez cuando estás explorando no tienes mucha prisa salvo si quieres conseguir el rango super secreto de conseguir todo 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 porque básicamente tienes que hacer todos los secretos y tienes que matar a todos los enemigos del mapa y aparte hacerlo rápido aparte de una cosa más que ahora veremos si puede ser ya que es el primer nivel pero sí hay un rango secreto especial hay un sistema de rangos al terminar el nivel ahora mismo tengo rango B pero cuando estoy haciendo la vuelta el rango suele descender entonces a lo mejor puede bajar puedes hacerte hasta rango A de forma normal y luego para hacerte el rango S tienes que hacer cosas extra esto sí que me acuerdo aunque me parece que ajá esto es el ingrediente secreto creo creo que es un ingrediente secreto lo que hay aquí detrás porque siempre o es una comida secreta es algo así pero bueno para eso necesito al conserje el conserje está oculto en el nivel y la puerta esa está oculta en el nivel necesitas ambas cosas para conseguir el ingrediente que me parece hay una cosa que de nuevo estoy hablando solamente por lo que he jugado yo no es que me haya puesto a mirar exactamente cómo funcionan la mayoría de las mecánicas solamente sé cómo funciona la mecánica del rango especial y es como muérete lo que me parece que el ingrediente secreto tiene una función más porque me parece que no puedes llegar a rango S tampoco si no tienes el ingrediente secreto me parece que no se activa lo que vamos a ver enseguida porque este nivel es cortito de nuevo voy a intentar explorar los niveles bastante oh tu padre odio a los tíos estos porque creo que les estoy atacando bien y aún así les estoy atacando por delante y me acortan el combo y me pegan y son un asco ¿cuántos ingredientes tenemos chicos? bailar ah por aquí creo que el conseje mono quita el plátano las animaciones están muy conseguidas y bueno y el personaje básicamente aunque te peguen a veces que te peguen eres invencible lo único que pierdes es un poco de puntos y creo que el combo también ¿no? vale es que recordaba que por ahí arriba en algún lado tiene que haber algo me gustaría encontrarlo o sea ya digo mi meta de lo que quiero hacer en estos niveles me gustaría encontrar los tres secretos en cada nivel no lo prometo pero sí que me gustaría encontrar el ingrediente secreto en cada nivel así que intentaré hacer eso pero a lo mejor me rajo mi caguin menos mal que los niveles estos no cuentan no iba a decir no pierdes vida no hay vidas en este juego tengo que cortar un poquito yo también lo que es el el entusiasmo al correr salta salta gracias ahí estaba el conserje vale ahora me sigue como si fuera un nunca tengo la paciencia suficiente para atacar esos enemigos desde un sitio que no sea por delante y que me peguen pero da igual hay que aceptarlo vale cuidado no romper tengo los cinco ingredientes no si recordemos donde estaba la puerta hay un experimento que quiero hacer porque hay una mecánica que no sé exactamente cómo funciona me vais a disculpar pero mientras bailemos no voy a coger el ingrediente secreto voy a repetir este primer nivel no voy a ir a conseguir el rango ese ni los mejores rangos y todo eso en el juego pero ahora sí que tenemos tiempo cuando se acaba el tiempo es malo porque nos persigue iba a decir el sol del super mario 3 no la el cara de pizza que básicamente es lo mismo si te toca te mueres y pierdes y eso es malo pero bueno no voy a coger el ingrediente secreto porque me gustaría comprobar una cosa y creo que es así como funciona pero no estoy seguro me parece que si no consigues el ingrediente secreto no puedes ir a hacer una cosa pero da igual me voy a callar y escuchar la música que es buena copón el ingrediente secreto está ahí arriba ignorémoslo pero luego lo voy a repetir ah una cosa si ah perdón es por aquí si consigues cargar mucho combo puedes hacer el super la super mofa que acabo de hacer que mata a todos los enemigos en pantalla y la verdad es que es útil pero tienes que conseguir bastante no es combo es puntuación me parece puede no lo sé la música la música del pizza time del destiempo de pizza vamos de la canción que suena cuando tienes que hacer la vuelta atrás follao es es como lo de Harry Up del Wario Land 4 pero mucho mejor vale vale creo voy a repetir este nivel rápidamente no he conseguido el ingrediente secreto y quiero conseguirlo sé dónde está la puerta pero necesitaba comprobar una cosa vamos a ver si consigo hacer rango S very nice no lo de la super pose no es hacer muchas veces poses es conseguir puntuación aquí hay una zona que no vale para nada pero sí que vale para algo pero para eso tengo que conseguir el ingrediente secreto estoy casi seguro que si no no o sea creo que estoy seguro porque debería haber aparecido ahí una cosa que no ha aparecido si consigues el ingrediente secreto es cuando se abre esa área vamos a hacerlo porque es una mecánica también que es una mecánica muy definitiva la gente que ya haya visto el juego este nada de esto les está sorprendiendo estoy haciendo como uuuh qué pasará cuando abres eso la gente es como es una de las mecánicas principales del juego que me estás contando ya lo sé pero ahí hay gente que a lo mejor no lo ha visto oye hablando de todo un poco ¿he conseguido los tres secretos? no ¿verdad? he conseguido dos de los secretos ¿no? hay algunos secretos que solamente están en el área que se abre cuando cuando estás volviendo y me parece que no podría ser que estuviera ahí el secreto porras ya digo el juego este afortunadamente ha ganado bastante seguimiento o sea bastante familia y merece bastante la pena porque los personajes aparte que el sistema de juego del Wario Land 4 es un buen sistema lo de que sea distinto el mapa al ir y al volver pues mola quería un poco de velocidad pero que lo vamos a hacer tío estamos seguros que de verdad no se rompe nada ahí arriba es que me quiero como recordar que aquí se rompía algo y podría entrar pero nada recordaría el secreto normal y ya está a ver quieto sube buen trabajo secreto 1 de 3 menos mal que no estoy yendo a hacer el combo si no creo que haber muerto ahí me hubiera cortado el combo ¿no? es que cuando juego cuando juego al juego este tengo siempre la como la necesidad de ir corriendo y luego me salto las cosas pero lo que mola es rejugar los niveles porque luego los puedes hacer super volado juraría haber visto un ojo creo que estoy paranoico pero nada ¿por qué estás tú ahí? ¿por qué estás tú ahí? ahí arriba no hay nada vale creo que para conseguir el rango S tengo que matar a todos los enemigos pero no te lo sabría decir la palabra clave es creo lo que sí necesito son los 5 ingredientes me parece pero bueno eso no eso no es complicado eso no es complicado ahora cuando llegas a los niveles avanzados el juego este es difícil es bastante bastantillo difícil entonces va a haber ocasiones que voy a saltar un montón de cosas la parte buena es que cuando vas corriendo cuando llegas al nivel este de ir volando así los enemigos se mueren solamente con tocarlos incluso los de los de los tenedores que por eso voy corriendo hacia ellos cuando estoy de frente y me los acabo comiendo el ataque porque no voy suficientemente rápido pero bueno que le vamos a hacer otra cosa que voy a hacer mucho va a ser esto porque necesitas para poder escalar la pared necesitas ir corriendo y saltar entonces a veces voy a ir corriendo y me voy a estampar contra la pared porque no me ha detectado el salto o he saltado tarde y cosas así va a ser muy común pero bueno no os extraña que me quede así en una pared y sigue insistiendo en hacer lo mismo porque claro yo le estoy dando al botón de correr otra cosa es que tenga la velocidad y acogía un segundo dame un segundo dame un segundo creo que ya recuerdo dónde está el tercer secreto no pensaba que estaba en esta pared pero tenía que ir ya con velocidad buena es que algunas veces puedes romper los sitios donde están los secretos solamente pegando pero otras veces tienes que ir al nivel de velocidad y tocho bueno vamos a ello perdón no te he dado espero que el nivel de la música y todo eso esté bien lo importante es coger el ingrediente secreto y darme prísica la parte buena es que cuando vas corriendo de verdad ah bueno y no lo he mencionado pero supongo bueno lo habréis visto porque tenéis ojos estoy haciendo el comentario para ciegos arriba tienen un monitor solamente para ver la cara del personaje en todo momento porque sí ingrediente secreto por favor mantequilla estamos haciendo cocina inglesa mantequilla a todo tío dónde está el tercer secreto definitivamente no he encontrado el tercer secreto y no se me ocurre dónde puede estar tiene que estar por aquí tiene que estar en la zona de la vuelta aparte estoy perdiendo mucho tiempo no hay tiempo que perder te he visto mierda tengo que ir rápido corre la parte buena es que el tiempo se para aquí los secretos no hay super obligación de hacerlos mega rápido afortunadamente ahora sí continuemos no siempre va a estar marcado el sitio del ojo donde va a estar o sea que la mitad de las veces ni lo voy a encontrar la parte buena y para lo que he repetido el nivel me cago en tu calavera es que tengo el ingrediente secreto por lo tanto se ha tenido que abrir la sala extra que es necesario para hacerse el rango ese y el rango secreto porque el rango ese se supone que es perfecto pero es mentira me cago no lo voy a conseguir voy muy lento vuelta 2 puedes intentar hacer el retorno otra vez con el temporizador en lo que lo tengas y no lo voy a conseguir pero lo importante es que la música cambia y es mi música favorita del juego por cierto bueno la música de la vuelta atrás es pizza time obviamente esto es de death hay de ser violi de ravioli va a haber muchas cosas nombres de comidas porque si creo que tengo que matar a los enemigos para conseguir más que el rango a y no lo estoy haciendo o no recuerdo exactamente como eran los requisitos del rango ese ahora la parte buena es que no necesito volver a entrar al ingrediente secreto pero va a aparecer va a aparecer el pizza face baja baja tienes que ir no te quedes enganchado voy a morir que maldigo mamá puedes hacerlo cuando te están persiguiendo pero no es ideal la idea es llegar antes ves es que va apareciendo en cada vez que abres una puerta aparece no menos mal aún así es solamente rango A creo que tenía que haber hecho algo más para el rango ese y no me acuerdo tiene que ser matar a los enemigos y como me los he saltado a la vuelta o algo así no sé pero lo ideal es hacer las dos vueltas antes de que se gaste el temporizador porque se puede llegar a hacer una tercera vuelta por cierto y la tercera vuelta hagas el tiempo que hagas tienes todo el rato a pizza face persiguiéndote al cara de pizza pero bueno ignoremos ese nivel mira también hacen las poses cuando están aquí fuera no lo sabía pasemos a otro que ya hemos perdido mucho tiempo seguramente no repita mucho los niveles intentaré intentaré por cierto ese es Gustavo que se ha visto en la intro ah el personaje no lo he mencionado se llama Pepino Spaghetti todo todo va a ser del estilo las cosas me encantan igual que en Hatting Time cada nivel tiene su propia pantalla de presentación su propia su propio dibujito aposta y es maravilloso a ver vamos a hacer esto gracias 100 puntos bueno odio a los tíos estos es que los detesto con la mierda del este agua del tenedor nada más que fastidiando otra cosa que puedo hacer cuando me agacho puedo atacar para ir más rápido se me había olvidado esto espérate un momento a ver si me sale uy y esto no se gasta puede salir todo el rato que quieras lo que pasa es que no mata a los enemigos pero bueno cuántos puntos perderé a base de esos enemigos todos los tenedores me los como pero es que como si vas rápido les derrotas solamente con tocarles ya pero es que nunca voy suficientemente rápido entonces siempre me los como au y casi nunca utilizo el botón de atacar porque como digo ah si puedo correr para atacarles para qué voy a darle a yo a atacar ¿sabes? me canso de pulsar tantos botones pero a veces hace falta vale espera creo que me salta una cosa aquí arriba sí pero vamos a vamos a hacer esto los niveles la verdad es que son bastante entretenidos meten en cada nivel a partir de ahora va a haber una mecánica diferente por cierto o sea hasta el final del juego estas ratas se llaman brick y no puedes romperlas por muy rápido que vayas tienes que siempre tienes que utilizar alguna mecánica especial para romperlas no era esto lo que quería hacer pero vale a ver tranquilidad en los medios y la mecánica bueno enseguida vamos a coger el queso la mecánica de este nivel es ir con la armadura medieval ahora soy invencible y si cojo una cuesta en pina hago esto y esto sí que puede derrotar a Bri y para quitarnos el poder santo padre de la pizza gracias el papa de la pizza ouch y bueno los secretos seguro que me he saltado ya 25 pero bueno que le vamos a hacer eh 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 amigo no un momento eso es el camino de vuelta hay hay obstáculo mierda merece la pena el caso es no parar tú eres algo tú eres 100% algo espérate un momento ¿cómo puedes no ser nada? vale espera 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 sí sí sé cómo hacerlo tiene que ser a la vuelta ¿no? tengo que saltar por ahí arriba pero eso es un secreto estoy seguro de ello ¿lo veis? si es que estaba claro anda mire la transformación se conserva creo que no había conseguido este secreto nunca llevo cero de velocidad ahora bien pero bueno tenía que saltarme al papa a veces hay que esquivarlo porque si no no podía haber encogido el ingrediente que estaba aquí atrás segundo un segundo vale ya sabemos dónde está el ingrediente secreto han puesto ingredientes para arriba o sea que me lo ponían súper claro no están tan escondidos ahora mismo todavía los los secretos pero me emparan yo pensando que va a haber algo en cada centímetro cuadrado del mapa y y va a ser va a ser algo inevitable va a ser algo que me encanta hacer no no puedo está en mi naturaleza me he saltado una cosa me he saltado una cosa y la he visto estos primeros niveles sí que los he jugado a partir del segundo mundo ya hay cuatro mundos a partir del segundo mundo ya no tengo ni idea de la mitad de las cosas tengo que transformarme oye vosotros nos maté ya no vale reaparecer esto es continuar no quiero continuar sube sube hay una creo que es el segundo secreto seguramente esto se me ha olvidado una cosa cuando te transformas puedes hacer doble salto y nunca lo hago de hecho en algunos sitios como saben que se te va a olvidar te ponen esto salto doble mi señor ah necesito velocidad claro es lo que tiene si no voy rápido no arramblo salto doble mi señor es que siempre se me olvida por cierto hay un editor de mapas o sea como ya digo el juego este tiene mods han sacado ya un editor de mapas los modders vamos y la gente está haciendo cosas macho como digo el juego este ha triunfado bastantillo dentro de lo que viene siendo así los indies lo de la vuelta 3 es un mod seguro pensaba que era oficial pues lo había visto por ahí digo pues será un oficial a ver a ver primero se ataca y luego es para abajo gracias todo esto para conseguir una piña que por mucho que tenga gafas de sol que estoy haciendo es que eso parecía algo nada no lo es y creo que le ponen otra música el juego este el modo multijugador originalmente este juego ha tenido muchas betas y versiones del juego de nuevo de Saje de la exposición de Fangames de Sonic como te rompía ah vale eh mierda ahora vuelvo y originalmente el juego este tenía modo multijugador pero la versión final no lo tiene pero hay un mod de la versión multijugador aparte el editor de mapas y hay algunas canciones el juego este ha tenido muchas versiones y las canciones siempre han sido fantásticas y cojonudas pero hay algunas canciones de las versiones beta que luego no están en la versión final y para la tercera vuelta utilizan esas canciones una de esas canciones por lo menos si no recuerdo mal me parece que es la de de Noise puede ser creo que utiliza Distace Distaceful Anchovy una de esas no me acuerdo pero que son canciones que digo joder macho para que la quitas del juego o sea la polla vale tenemos con Sergi y sabemos donde está el ingrediente secreto la pregunta es ¿vuelvo a donde estaba el ingrediente secreto o espero que volvamos a ir normalmente cuando estemos haciendo la vuelta atrás? yo creo que llegaremos a hacer la vuelta atrás que llegaremos a pasar por el mismo lado siempre que no se me olvide de donde estaba la canción es You Can Only Run So Fast ah pues no es la que yo pensaba a ver dos cosas esto no no puedo frenar que mamones no me acordaba ala tenemos vuelta atrás necesito velocidad le he dado hacia abajo porque mmm oh no puedo entrar oh no oh no vale no voy a poder hacer la segunda vuelta me parece tenía que haber saltado antes no puedes entrar por las puertas con la armadura se me ha olvidado mencionarlo porque entre otras cosas no me acordaba y me acabo de acordar cuando no he podido entrar por esa puerta hoy no sé si dará tiempo a hacer los live stream los voy a hacer distintos ya lo he mencionado al principio me parece y si no pues lo digo ahora quiero hacer varios juegos por live stream entonces le dedicaré una hora dos horas al juego este y pasaremos a otra cosa para que haya un poco más de variedad porque solamente voy a poder hacer live stream los fines de semana ahora como hacíamos en algún momento antes también podría coger las cosas que me dan puntos quieto 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 no importa esto estaba calculado el ingrediente gracias no sé lo que es parece la hazaña ahora sí corre no es por aquí y creo que me falta un secreto también no sé dónde estará puede que por aquí puede que por aquí anda coño ah vale estos enemigos pasa una cosa pégame 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 gracias ah porras ya no falta que me peguen más si hace falta que me peguen más menos mal que aquí el tiempo no avanza tengo más de rango A ahora el rango A está medio de llenar ¿cómo se consigue el rango S? muchos puntos el rango P que es el rango secreto no creo que lo vayamos a ver nunca a lo mejor cuando avancemos un poco más en el juego vuelvo al primer nivel que es el único que razonablemente imagino que pudiera yo hacer el rango P es que hay que matar a todos los enemigos sin perder el combo y hacer dos vueltas de retorno oye ¿qué ha pasado con la música? gracias ha vuelto como detesto a estos tíos de verdad están en los peores sitios ¿no hace falta hacer todos los enemigos? es simplemente no perder el combo bueno da igual aún así hay que hacer bastantes bastantes enemigos me encanta el tercer nivel de velocidad de correr es maravilloso a ver a ver deja de hacer eso gracias lo que yo decía la pizza ¿dónde está la pizza para hacer la segunda vuelta? o a lo mejor como he llegado muy tarde ni siquiera aparece lástima eso cuando llegas al nivel y sobra tiempo es importante hacerlo te dan más puntos no es mentira pero da igual no sale si llegas muy tarde es que me he quedado atascado en varios sitios en el principio con el puñetero papa adiós Brick y ¿cómo se llamaba el otro? Gustavo me parece que esto era así en cada nivel hay cosas secretas para hacer no está la interfaz en medio gracias a Dios en John Guter tenía que haber destruido que eso sí lo he hecho a todos los John Guter antiguos tienes que finalizar creo que esto es llegar creo que es pegarle al John Guter del final lo que te hace el pizza time lo que te hace volver hacia atrás tienes que llegar a él en dos minutos me parece son los goros que hay y conseguir un combo de 99 o más si hago el rango P estas dos cosas las debería hacer pues tienes que ir rápido de todas formas vale y en el segundo nivel no he conseguido nada de nada llega a todos los papas no son papas realmente son solamente curas pero bueno sin chocarte contra las paredes ni una vez pues nada esos logros no me voy a molestar en hacerlos tampoco creo que te dan trajes puedes cambiarle el color al personaje y cosas de estas si ya eres a pepino no mucho puedes irte al infierno eso es verdad hay un nivel secreto solamente si le pegas muchas veces a pepino o sea si recibes daño y bueno el dinero que tengo aquí no lo voy a pagar todavía pero este tío es el que te desbloquea los jefes no puedes no puedes hacer el jefe de la sección hasta que no le pagues y el dinero te lo dan consiguiendo buenos rangos y eso en los niveles y consiguiendo los ingredientes me parece creo que es consiguiendo los ingredientes creo que el rango no importa esto es para ir al siguiente nivel tenemos un ratillo podemos hacer un poco a lo mejor un par de niveles más no sé si dará tiempo a hacer el primer jefe pero sobre todo es porque me entretengo mucho intentando buscar los secretos ah sí mecánica de este nivel plataformas que desaparecen necesito velocidad arriba hay algo pero creo que es el camino de vuelta o algo así nada estas canciones son muy míticas pero es que las he escuchado ya claro como el juego este ha estado varios años en desarrollo y he seguido el desarrollo del juego más o menos tampoco mucho mucho pero muchas de estas canciones es como ah mira esta canción ya la había oído antes porque las canciones del juego según han ido saliendo las versiones y eso han ido saliendo listas de reproducción de las canciones y todo eso y es como joderme las de memoria y no he jugado todavía no ha salido el juego aún nota mental no hace falta saltar ahí vale bueno es saberlo ah ahí no puedo entrar se entra por el otro lado creo que lo he visto vale estos primeros niveles ya los he jugado pero como si no no me acuerdo nunca de las cosas tengo la memoria completamente derecha anda con serje que hace usted aquí ya la puerta no la hemos visto ni de las es que está al nivel recién empezado ah vale estos tíos lanzan bombas y las voy a tener que utilizar alguna vez sobre todo para romper a los a los a los ratoncicos mola porque cada interacción que haces cambia el monitor de arriba de la como de la del estado de ánimo del personaje o sea es es absurdo la cantidad de cosas que le han puesto ahí veis como aquí había algo es que en este nivel deja de hacer eso la llave es para entrar por aquí está hecho no sé en qué no sé en qué motor está hecho en rpg maker no creo que esté como mucho están en game maker esto es para la vuelta ¿qué haces? oh qué mamones espérate un momento ¿cómo consigo suficientemente con esto es suficientemente altura suficiente altura incluso sí vale pensaba que tienes que ir mucho más alto eso es se me da muy mal lo de cuando estoy en el cuando estoy corriendo a gran velocidad lo de saltar y hacerlo de divear así para abajo game maker tenía pinta pero hombre si los sprays están hechos a manos con el paint o sea es todo el estilo artístico del juego que parece que está hecho con paint porque está hecho con paint pero porque es el estilo ese ya digo como de como de los dibujos animados estos de los 90 de la época esta así de hacer los dibujos así como visualmente desagradables era la época esa pues que se llamaban el caca culo pedo pis de los dibujos que había bastante de eso y es es 100% esa estética y es es literalmente una cosa que no se ha hecho nunca yo creo no hay nada como él se ve horrible me encanta es que se lo está hecho a posta además a estos tíos solamente se les puede romper desde la cara desde desde el lado que estén mirando vamos tienes que pegarle un puñetazo en la cara alguno de estos enemigos estoy seguro que no lo voy a tener que matar porque sus bombas me van a servir para para abrir algún secreto veas ese de ahí pero este debería poder llegar también no sé dónde tengo que llevar esta bomba aquí los secretos estaban bastantes puntos o sea yo creo que para hacer el rango ese necesitas todos los secretos seguro ahora vuelvo bueno tú fuera dame la bomba la bomba obviamente te puede explotar en las manos quieto tú también tú también eres un desgraciado como los de los tenedores porque dejarme enemigos que solamente con ir corriendo se mueran del susto los detesto muere perdón cuando te viene te viene oh lo he hecho completamente sin querer creo que en este nivel nunca conseguí el ingrediente secreto gracias estornudo crema de cacahuete para la pizza bueno no tiene por qué ser necesariamente solamente cosas para pizza pero imaginemos que sí ha sido aposta el rango lo consigo relativamente fácil en todos los niveles el problema es el rango ese y lo del rango no sé qué he hecho ahí pero guay he hecho algo secreto sabía que esto tenía que ser algo pero tendría que dejar vivos a los enemigos de las bombas seguro que hay alguna pared que bombardear en otra vez será espera he venido por aquí a que sí volvamos este nivel de velocidad es cojonudo la animación perdón no es por aquí es por aquí algún día no me comeré el ataque de los enemigos inmediatamente como ese demasiado fácil puede haber algún secreto qué es eso de ahí una piña no ha merecido la pena pero bueno da igual conseguido queda y seguro que ahí arriba a lo mejor hay algo pero mira ya da igual vamos a lo que vamos el camino de vuelta igual que en el wario land 4 a veces el camino de vuelta va a ser completamente diferente el camino de ida y seguro que este será el caso tengo que jugar con la cruceta jugar con el stick no me está dando nada más que problemas abajo hay algo es el camino de la vergüenza abajo hay algo lo ves queréis esconderme las cosas mamones pero quiero los secretos hablando de todo un poco tengo los 5 ingredientes me falta la piña ups porque hay 2 caminos ¿por cuál he ido? ¡ah! es que hay checkpoints es que hay checkpoints en los secretos primera vez que me doy cuenta te lo juro de verdad estoy empanado vale bien nota mental puedes conservar la velocidad cuando vas agachado aquí está la piña nada por aquí si ya he conseguido los 3 secretos me parece creo espero avancemos hijo cuarto si tardas mucho en hacer la vuelta atrás fíjate que ahora mismo me están quitando 5 puntos de vez en cuando tienes que conseguir los relojes estos casi la cago y no le doy a la rata tenedor no sé a dónde estoy yendo pero tú corre que de eso se trata el juego las prisas son malas a veces que rebotes en la pared más deficientes era por aquí lo tenía claro me cuesta mucho ver a veces el camino porque se supone que tengo que ir y sobre todo cuando me tengo que agachar es una cosa que no todavía no le he pillado el truco ni se lo pillaré jamás yo creo me he agachado bien una vez en mi vida a dónde estoy yendo he olvidado el nivel un minuto a lo mejor cuando queda un minuto ya no aparece la pizza de la segunda vuelta no pero de todas formas lo de hacer la segunda vuelta va a ser a la primera no va a ser nunca yo creo solamente lo puedo hacer si lo estoy haciendo a posta vamos anda no sabía eso qué atajo la pizza me parece que aparecía aquí la de la segunda vuelta me parece que o sea que entonces he tenido que hacerlo bien en algún momento pero no hoy aunque mira me han dado un logro o sea que he hecho algo que definitivamente no hice la primera vez que jugué y ahora ya vamos las 7 menos 20 da tiempo a un nivel más el problema es que entonces a lo mejor se va a quedar un poco cojo porque creo que solo quedaría el jefe he cambiado de traje sin querer ah mira porque me pegan 50 veces el caso es que no me gusta mucho el traje este ponme el pepino normal gracias bueno da igual cámbiate de ropa solo que quería llegar aquí arriba no recuerdo este nivel pero me parece que es el último nivel que nos queda en este mundo nos quedaría este nivel y el jefe salvo que me haya saltado alguno ¿dónde estaba esto? pizza scare me ha conseguido dos logros aquí sí queda este nivel y el jefe y esto te lo dan por hacer todos los rangos ese sí estos logros como ya digo ni el rango ese consigo hacer creo que no lo he conseguido hacer nunca tampoco me he puesto a repetir muchos niveles pero como ya digo esta temporada que no he estado haciendo live stream tampoco te creas que he jugado mucho o sea cuando salió he estado haciendo aprendiendo unity y cosas y y no he jugado casi nada ¿sabéis lo que te envían en steam cuando termina el año? que te dice que te ponen resumen de tu de tu año de juegos no sé qué llega junio julio hace así uuuu barra baja cada vez menos tiempo no no he tenido tiempo para hacer nada pero bueno cuando salió este lo jugué un poco pero pero poco más tengo un plan en lugar de hacer el nivel ese vamos a hacer el jefe completamos el y luego el próximo día volvemos para atrás y hacemos el el nivel que queda y comenzamos el segundo mundo el jefe lo necesito para completar el mundo pero el nivel lo hacemos después es por terminar con algo interesante el juego este por hoy hacer el nivel va a ser un poco más de lo mismo y podemos ver al jefe que van a ser frustrantes todos los jefes de este juego son frustrantísimos pero la parte buena que tienen es la intro esto pepino contra pepperman porque uno se llama pepino en italiano y el otro da igual y sí que es un pepino de verdad vale solamente se le puede pegar cuando está vulnerable y creo que el rango ese o el rango guay te lo dan si no te pegan ninguna vez no va a ocurrir la cosa es aprenderse los movimientos del personaje pero va a ir cambiando cada vez se puede haber pegado dos veces aquí siempre consigo rangos de mierda si los consigo derrotar rápido y nunca los consigo derrotar rápido la música como siempre sigue siendo confonuda la parte buena es que casi siempre es igual dos veces hacen los mismos ataques dos veces debería quitarme de abajo suyo puede casi aquí solo se le puede pegar a la vuelta y es un ángulo que no comprendo puede que me muera y tenga que reintentarlo no sería nada raro termina eso y las mecánicas de este jefe ya me las sé que es tienes que hacer las estatuas para que se quede empanado y entonces le puedas pegar oh dios que fácil ha sido no lo puedo creer no segunda fase es igual que la primera fase pero más rápida todos los jefes tienen dos fases la parte buena y mala a la vez es que repiten los mismos movimientos pero si hay alguna fase que no te gusta porque es muy frustrante ah y empiezan a caer cosas del cielo que también es divertido mierda una cosa que casi nunca hago y tengo que hacer más es hacer parries no hago nunca parries pero te salvan el culo mamá que hago si no oye más cosas más cosas tírame más cosas pero cuando consigues hacer bien el esquive mierda la verdad es que mola porque el sonido aunque no sé que sonido es ese pero no se ve pero hace una pose distinta a Pepino cuando hace un parry de verdad mátame voy a volverlo a intentar porque he empezado como el culo quiero a ver si consigo un rango decente ya que estamos y la verdad es que lo estaba derrotando mucho más rápido de lo que esperaba y como cien mil veces más rápido que la primera vez que lo hice que lo tuve que intentar como tres millones de veces o tres millones quinientas no me acuerdo oye no te ha pegado da igual voy a intentar hacerme el perfect pero no voy a conseguir hacerme el perfect siempre va a haber algo por ahí que me voy a quedar empanado y me voy a depistar y me va a dar pero se intentará ¿lo veis? podría haber hecho un parry es que lo que pasa es que el tiempo de hacer los parry es tan 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 exigente que casi siempre fallo le he pegado en lugar de hacer el parry no tengo que hacer los parry los parry es una trampa macho me tengo que quedar en sitio para que me pegue y entonces estoy buscándome los problemas yo solo pegale rápido a esto tu padre vale podría haber sido peor da igual ha funcionado aunque no ha sido un parry de verdad tengo que dejar de hacer eso deja de hacer parry nada más que buscar problemas sobre todo estamos en una fase que ahora mismo no es complicada no madre es que me gusta mucho atentar a la suerte ¿lo veis? esta fase la odio es la peor cuando tienes que pegarle en el aire me cuesta muchísimo calcularlo y esto porque descubrí ¿sabes? esto lo estoy haciendo relativamente bien porque descubrí que podías hacerlo atacar hacia arriba no sabía que podías atacar hacia arriba no me acordaba a ver perdona ahora Dios he perdido tontamente toda mi vida yuju ay sí perdón muere ven ven no 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 corras déjame que te digo una cosa me cago en tu calavera ven aquí mamoncio ahora no recordaba que huía mucho 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 más rápido de lo que jamás ha hecho este jefe de todas maneras pues siempre lo tengo que reintentar un montón de veces y los siguientes son más complicados rango del palo rango del palo hay peor rango y ya lo conseguí ya bueno podría haberse mucho peor Dios los jefes estos son muy frustrantes y por qué me he puesto a hacer parries nunca hago parries joder me ha dado por hacer parries pero es que las mofas molan podría haber esquivado las cosas de esquivar vamos a ver el segundo mundo pero no lo vamos no vamos a entrar pero es que cada vez que entras a un nuevo mundo hay una animación ah estoy delante del conserje le tiene que dar con la manivela el segundo mundo es el mundo del desierto pero me ha faltado un nivel por hacer en el primer mundo así que no se ha visto cortaré aquí de todas maneras y el próximo día será mañana seguramente continuamos con esta movida vamos a cambiar un ratico y hacer otra cosa volvemos el live stream continúa pero lo que voy a hacer cada día voy a cortar el vídeo y luego lo resubo a youtube así directamente lo que salga no me voy a poner a editarlo ni porras así que nos vemos mañana con más pizzas adiós 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 Gracias por ver el video.